Son los enlaces del terror que inundan las redes sociales ofreciendo promociones y ofertas insuperables. Cuidado, acceder a un link malicioso y darle clic al vínculo de una atractiva publicidad en Internet puede vaciarle las cuentas de ahorros. Todo por ingresar a un link de publicidad, perdí todos mis ahorros de cuatro años. Los estafadores cibernéticos han evolucionado y ahora utilizan un virus que ingresan a los celulares a través de un enlace de Internet para acceder fácilmente a las cuentas donde usted tiene su dinero. Ya no necesitan tener acceso al equipo directo, no necesitan robármelo, digamos, físicamente, sino como yo he hecho clic en un vínculo desconocido y con eso se ha descargado un software malicioso, ellos ya tienen un acceso remoto. Desde el cual pueden manipular mis cuentas, hacer las transacciones. Son todos mis ahorros, de lo cual apenas me han dejado solamente 200 soles en mi cuenta. María Delgadillo es la última víctima de estos hackers. Su pesadilla empezó cuando ingresó a una publicidad que le apareció en una historia de Facebook. Al dar link a esa página es donde me sale cómo se llama el pantallazo a color azul que yo le muestro, que es centro de línea, mercadeo de ropa. Y ahí es donde comienza mi pesadilla. María asegura que tras darle clic al enlace, su teléfono empezó a fallar y se apagó por casi media hora. Sin imaginar que durante todo ese tiempo, sus cuentas bancarias estaban siendo saqueadas por un hacker que había tomado el control de su celular. La transferencia que sacan de mi cuenta es de 1,114. La segunda transferencia que sacan de nuevo de mi tarjeta es de 3,240. Ese dinero no reconozco, esas transferencias no las reconozco de estas personas. Cuando volvió a encender su teléfono, le llegó esta notificación de un depósito de 9,271 soles que se realizó desde su cuenta de ahorros. Tras ingresar a su banca móvil, se da con la sorpresa que en total se habían hecho tres transacciones por 13,625 soles. María nos explica cómo sus ahorros fueron enviados a las cuentas de Abel Panama Álvarez y Elvis Mamani Canchi. A ninguna de estas dos personas conozco. No fuera loca de estar depositando dinero a personas que ni siquiera conozco y todavía son mis ahorros. Abel Panana Álvarez tiene ocho denuncias por estafa, mientras que Elvis Mamani cuenta con seis acusaciones policiales por el mismo delito. Todo este rosario de denuncias es bajo la modalidad de ciberdelincuencia. Llegamos a la casa de Abel Panana, en El Callao, pero solo encontramos a su hijo. ¿Ha recibido un depósito de 9,200 soles el 13 de abril? No sé, de verdad. No sabría decirle porque no para acá mucho. Llamamos al teléfono de ambos acusados, pero nadie respondió. A dos semanas del Día de la Madre, las compras online se disparan, pues las mejores ofertas siempre están en una historia, una publicación en TikTok o mensaje vía Facebook. Pero tenga cuidado, los hackers solo necesitan que usted acceda a un link malicioso para apoderarse de sus ahorros. ¡Gracias!